¿Qué es el gobierno de la política laboral? 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 Pues sí, el Partido Comunista, de frente contra el imperialismo, reconociendo la legitimidad y la legalidad del presidente Nicolás Maduro Moro. Y a la vez, de frente contra el capital, contra el Estado burgueso, contra los funcionarios que se colocan a favor del capital y contra los derechos de los trabajadores, de los campesinos y campesinas y del pueblo. Por eso es que llamamos a construir una nueva correlación de fuerzas, liderada por la clase obrera, en alianza con el campesinado, el movimiento comunario y popular y las fuerzas revolucionarias en general, que garantice la derrota de la agresión imperialista. Pero también que confronte y deslinde con las corrientes entreguistas y reformistas, que dentro del proceso, con discursos revolucionarios, lo que hacen es avanzar en una línea de entrega de las conquistas alcanzadas por el proceso bolivariano.